La idea principal es cumplir con lo que establece la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Resistencia, que es trabajar para que los distintos puntos de la ciudad puedan tener representación institucional. Y para esto, qué mejor hacer que tener un defensor del pueblo, como lo establece la Carta Orgánica, y que todos los sectores de resistencia tengan alguien a quien acudir para, bueno, lo que por ahí eventualmente ni los concejales, ni el Ejecutivo, ni algunas áreas de gobierno provincial dan respuesta. Es muy importante porque se está empezando finalmente después de más de 15 años a cumplir el espíritu de los estatuyentes municipales. Y nosotros nos debíamos esta ordenanza para poder reglamentar y realizar la convocatoria. Así que en los próximos días vamos a estar realizando la convocatoria que permita la participación de la mayor cantidad de vecinos y de ciudadanos posible a través de distintas instituciones, como lo establece la ordenanza aprobada, en la selección del defensor del pueblo. Para aquellas personas que quieran aspirar, ¿cómo pueden hacer? ¿Puede ser cualquiera un defensor del pueblo o tiene que tener ciertos requisitos? Obviamente que necesita tener ciertos requisitos, en especial tener desde título técnico para arriba, técnico en cualquier materia, porque es también una necesidad el hecho de tener una capacidad jurídica, administrativa y de gestión que implique que puede defender a los vecinos de resistencia, por ejemplo, ante las intimaciones de los abogados con los impuestos, que es una gran demanda de los vecinos. Entonces a veces es una cuestión central tener herramientas para poder cumplir bien con el rol, a veces uno dice, no, esto es limitante, deja gente afuera, pero tampoco nos sirve designar y no tener la posibilidad de que sea eficiente en el cumplimiento del rol. Y por otro lado también, tener acompañamiento de instituciones, que lo propongan y va a participar de una exposición primero y luego de audiencias públicas para poder evaluar antecedentes y también que se realice oposición por parte de quienes quieren hacer oposición respecto a algún candidato. ¿Este defensor se va remunerado también? Obviamente, va a ser parte de la estructura, tanto el defensor del pueblo como el defensor de los derechos del niño, que también vamos a designar, de conocido o denominado defensor de niños, niñas y adolescentes, y eso va a también darnos la oportunidad de tener un complemento con mayor sustento jurídico por la gran cantidad de situaciones que vemos de violencia infantil, de abuso, de abandono, de maltrato de niños. Y bueno, todo esto es parte de una política de fortalecimiento institucional y de calidad de gobierno que buscamos y también de participación ciudadana, porque sin lugar a dudas los procesos van a ser tremendamente participativos. La última, Gustavo. ¿Este defensor del pueblo y todo su equipo municipal va a trabajar coordinadamente y conjuntamente con el defensor del pueblo provincial que ya existe o los vecinos de resistencia van a tener que acudir solamente a ese y el provincial para el resto de la provincia? Obviamente que se puede trabajar en resistencia mancomunadamente con el defensor del pueblo de la provincia y también de la nación, porque es jurisdicción de los dos distritos, pero el defensor del pueblo en este caso únicamente va a tener ámbito de ejercicio en el ejido municipal de la ciudad de resistencia.